¡Ay, mi vida! Con sentimiento ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día sin metas y ya desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le faltía su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Y yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo No fue así para mí, por eso quiero hablarte Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Deja y no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti ¡Qué bonito! Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar, fui su primer amor No sale de mi pensamiento, habré ya fría aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Si ya tienes amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Y busco otra ilusión Sentimiento acordeón ¡Ay, hombre! ¡Qué bonito mi Colombia! ¡Samos una! ¡Samos una! Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Dirá que tú jugaste a dos amores cuando no eran todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo allá la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella cielo es estrella, ella es todo en mi vida Te la quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Que impuso otra ilusión Y es que no deja, no recuerdo Si yo le enseñaba, fui su primer amor No sale de mi pensamiento A la negra, fría, aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Porque esta noche me consigo Yo me consigo un nuevo amor Muchas gracias Muchas gracias Estamos cantando unos de los temas más famosos Del binomio de oro A ver si recuerdan Aquellos que han marcado una década Son más de 40 años De vida artística La universidad del vallenato 40 del binomio, no yo Tan viejo no creo que esté Bueno, vamos a hacer una canción Esto no estaba programado A mí me gusta mucho improvisar en tarima Esta canción no estaba programada Porque no me imaginé Que hubiera tanta colonia venezolana esta noche No me lo imaginé Vamos a hacer Vamos a hacer una canción muy linda Que hiciera El desaparecido Rafael Orozco Para que pido un fuerte aplauso Para Rafael Orozco, por favor Vamos a hacer una canción muy linda